Ahora mismo me parece que andará alrededor de, entre afiliados y simpatizantes, alrededor de 40, 30, 40 o 50, no sé, porque cada día nos están entrando en oleadas en todas las agrupaciones. Evidentemente, su fin último es concurrir a las elecciones municipales y autonómicas. Tenemos tres grandes problemas importantes, que es la despoblación. Tenemos una alta tasa de población rural y, por tanto, tenemos una alta tasa de gente que está desilusionada y que se quiere marchar fuera de nuestra región. ¿Cuáles son los ejes básicos que tenemos? Pues, evidentemente, luchar contra esa despoblación, intentar crear los mecanismos necesarios para que venga financiación a Castilla y León y ilusionar a la gente que tenemos en nuestras ciudades y en nuestros pueblos para que puedan tener un proyecto de vida dentro de nuestros municipios. Queríamos decirlo claramente, hay ciudadanos, estamos aquí, somos la cara, somos nosotros, hay compañeros que están con nosotros, ya lo ha dicho Luis, estamos sobre ahora mismo, esta mañana que he mirado las últimas entradas, porque entran todos los días por la vía web 40 y tantas personas, entre afiliados y simpatizantes, y lo que vamos a hacer es el proceso que ha ya marcado el partido y especialmente a nivel de Castilla y León, que en el mes de marzo vamos a hacer propuestas, se van a proponer los militantes, las personas que quieren ir por su municipio o en el caso de ir a representación en cortes, y haremos un proceso interno de elección de esas personas, un proceso completamente democrático. No nos hemos dedicado a la política y que hemos creído que es el momento, es el momento de cambiar y hemos dicho aquello, dice, bueno, ¿por qué están haciendo política y no la puedo hacer yo? Si la dejo de hacer yo, alguien me la hará. Y normalmente, por desgracia, a las que nos lo han hecho en los últimos años, no hablaremos a nivel nacional o a nivel ya de algunas comunidades, sino de esta ciudad, de esta provincia, al fin y al cabo han sido familias que se quedan con la política y se la reparten entre ellos. Mi trayectoria es 100% sanidad pública, 100% defensor de una sanidad pública de calidad, eso sí, una sanidad pública bien gestionada, mucho mejor de lo que hacemos ahora, bien repartida a nivel de comunidades autónomas, que el segoviano o el de Valladolid tenga los mismos derechos que el que está cerca de hospitales de algunas comunidades importantes, es decir, tenemos que tener todos los mismos derechos, la misma accesibilidad a la sanidad pública, y una cosa muy importante, un peleón de la eficiencia de esa sanidad pública. Hay mucha gente dentro de la sanidad pública que la defiende, diciendo que más recursos, que es más personal, más, más, por supuesto hace falta más, ya está estudiado que necesitamos una mayor financiación, y van en el programa electoral de Ciudadanos Nacional, y van, lógicamente, en el autonómico, necesitamos más financiación para la sanidad. Pero también hay que ser más eficientes. Hay un nivel 1 en grandes capitales, esto lo ha hecho muy bien, me imagino, pensando en los votos del Partido Popular, y varias provincias, Ávila, Segovia, Zamora, Palencia, Soria, que se han quedado en el nivel 2. Y el nivel 2 es que la asistencia sanitaria no es igual, y esto es muy grave, porque no tenemos radioterapia en Segovia, o porque no tenemos una radioterapia que es eficiente en conjunto entre Ávila y Segovia. No es con quién vamos a pactar, sino qué es lo que se va a pactar. Es decir, que aquellas fuerzas que quieran renovar la política en Segovia, o en Castilla y León, o en España, estaremos de acuerdo con ellas. Aquellos que quieran seguir exactamente igual, que tengan los mismos postulados, que no tengan ganas de cambiar, nos tendrán enfrente. Esa dualidad de izquierdas, derechas o de rojos o azules está absolutamente trasnochado. Nosotros lo que somos son ciudadanos y que nuestra forma de pensar es la libertad individual y que la libertad de mercado, el mercado libre, es el que proporcionará el crecimiento económico. Por lo tanto, existen fuerzas a nivel europeo que ya han creado esa, llamémosla, tercera vía, es decir, el liberalismo social. Todavía no tenemos, o por lo menos en nuestro poder no existen unas encuestas fiables de las intenciones de voto en ninguna de las provincias de Castilla y León. Lo que sí tenemos son las tendencias en las que nos estamos moviendo. Y todos sabéis que desde los últimos dos o tres meses la tendencia es no en oblicuo hacia arriba, sino en vertical hacia arriba. Es decir, de mes a mes tenemos unas tendencias que duplican la intención de voto de los ciudadanos. Están ocurriendo unas cosas en la sociedad que te hacen un poco saltar. Y llega un momento en el que dices, pues yo tengo experiencia en este campo y voy a ver qué puedo aportar. Entonces, un poco en esa situación estoy, en tal de lo que es empresa, autónomo, y veo que Segovia, por ejemplo, Segovia, igual que nos está pasando un poco en lo que está pasando en la comunidad, pero pues sobre todo Segovia, dices, siempre hemos estado y hemos protegido muchísimo el turismo y es fundamental seguir protegiéndolo. O sea, porque es una base que nos ha dado pues un poco donde estamos. Pero nos falta también sector industrial, nos faltan nuevas tecnologías, nos faltan una serie de cosas que hay que ir a apostar por ello también. Nosotros no estamos aquí para romper absolutamente nada, sino para crear, para reformar, para llegar a acuerdos, para que los ciudadanos sean los que estén dentro de la política, no sean los partidos políticos los que manden esa política. Evidentemente, el señor Floriano lo que ha visualizado es que Ciudadanos ya tiene cierta presencia tanto en medios de comunicación como en la sociedad y lo que les está entrando es el, no sé, no sé si el miedo realmente porque el PP todavía tiene mucho, pero realmente saben que podrán perder muchas de las mayorías absolutas de las que estábamos hablando antes. Y evidentemente si ellos creen que van a seguir gobernando en las mismas condiciones en las que están gobernando ahora mismo sin hacer ningún tipo de reforma, están muy equivocados.